Recuerda que puedes ver más de Escuela Minecraft en mis directos de Twitch. Te voy a meter una cachetada con una carne de sombra. Toma. Con eso, te prendes, te prendes. ¿Te prendiste o no te prendiste? Ando prendido. Eso es todo, eso es todo. Debrai, Debrai, Debrai. Dígame, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Estás listo, Debrai? Sí, 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 sí. ¿Estás bien preparado, Debrai? Preparado, preparada, preparada. Eso espero, Debrai, porque, híjole, lo que se viene, Debrai, lo que se viene. Primero, antes que nada, te tengo que mostrar varias cosas que se han hecho. Ok, muy bien. Porque tú tienes rato que no entras aquí, pero yo he hecho bastantes cosas que, por cierto, banda, si quieren ver más de Escuela Minecraft, no se olviden seguirme en mi canal de Twitch, donde hago directos todos los días. No todos los días juego Minecraft, pero sí varios días, y ahí es donde hago todo lo que están viendo ahora mismo. Si algo dicen, ¿cuándo hiciste eso? No, no ves los directos, te los perdiste. ¿Estás listo, Debrai? Sí. Guáchate, guáchate. Observo, ¿eh? Observo. Bienvenido a Villa Epsilon, el lugar más feliz de todo el Overworld. Esto es Villa Epsilon, ya decoradito y todo para Halloween, que tú me ayudaste, de hecho, en el stream a hacer las decoraciones de Halloween. Ahí nos aventamos este adornito. La verdad no es lo mejor que se haya visto. No nos dio tiempo de hacer nada más acá profesional, pero bueno, ahí está uno. Pero ahí está. Llenamos todo de calabazas, de calabazas luminosas, etcétera, etcétera. Aquí el caminito, mira, lo pintamos naranjita con negro. Andale. Alusivo a Halloween y pusimos un espantapájaros aquí en el huerto también. Alusivo a Halloween. Ahí tenemos dos, tres cositas. Y que por cierto, Debrai, por cierto, hoy, en este momento que estamos grabando este video. Sí. Es Halloween. Es Halloween. Justo. This is Halloween. This is Halloween. Tu, 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 Halloween. Tu, tu, Halloween. Tu, 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 Halloween. Tu, 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 Halloween. Tu, tu, Halloween. Tu, 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 Halloween. Hoy es Halloween, Debrai. ¿Sabes qué significa eso? Es día de que nos espanten. Eh, a ver, no precisamente. Tú no lo sabes, Debrai, porque estás chiquito. Estás chiquito, Debrai, en Minecraft, así que no sabes. Pero justo este día, 31 de octubre, en Minecraft. O ocurren cosas extrañas. Cosas raras. Sí, 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 sí. Es probable que veas cosas fuera de lo normal, como murciélagos volando en el exterior. Normalmente los encuentras en las cuevas. Que no te sorprendas si los ves volando en el exterior. Que no te sorprendas si de pronto te spawnea una bruja justo enfrente de tu casa. En la cara, no me digas eso. Puede ser, Debrai, eh. Ten cuidado. No, no, no. No, no quiero eso, no. Zombies disfrazados para Halloween. Un montón de cosas que pueden ocurrir, así que estate preparado, Debrai. Estate preparado para lo que viene. Y en honor a Halloween. Bueno, antes de darle a Debrai su lección del día de hoy. Bueno, hay más cosas que te tengo que mostrar, Debrai. Vente para acá. A ver. Vamos, 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 vamos. Vente para acá. Vente para acá. Vente para este lado, Debrai. Para este lado. Vamos abajo. Aquí está el salón de cofres. Que también lo he reformado. Ahora está más eficiente. Está más efectivo. Antes teníamos dos muros ocupados con cofres. Ahora no. Con cofres, sí me acuerdo. Ahora es solo un muro ocupado con todos los cofres llenos de todo lo que necesitas. Hornos perfectamente establecidos. Pero hay una cosa que te tengo que mostrar, Debrai. A ver. Estos cofres que están, estos hornos que están a mi izquierda no son hornos normales. Estuvimos utilizando hornos normales como este que está aquí arriba. Sí. Pues ya no. Ahora vamos a utilizar estos que están aquí. Estos se llaman altos hornos. Se utilizan para, específicamente para todo lo que son metales. Para refinar todo lo que sea metal. Aquí son más eficientes. Refinan más rápido el metal. Consumen menos carbón. ETC, ETC, ETC. ETC. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. De este lado tenemos estos que se llaman ahumadores. Son hornos hechos específicamente para comida. Todo lo que sea, papas, carne, ETC, ETC, ETC. Ok, Debrai. Y pues voy a dejar uno normal porque este lo vamos a utilizar para el vidrio. Desgraciadamente ni en el alto horno ni en el ahumador se puede hacer el vidrio. Eso solamente acá. Entonces para eso vamos a seguir teniendo un hornito normal. ¿Queda claro, Debrai? Queda claro. Muy bien. Como puedes ver puse cobre porque no sirve para nada. Puse cobre aquí en el suelito. Tenemos esto que es un yunque. De momento pues no sirve para... A ver. Ahorita por lo pronto no te voy a enseñar para qué es porque no vale la pena. Más adelante. Más adelante te voy a enseñar para qué sirve este yunque. Muy bien. Pero ya está. Ok, Debrai. Ahora. Ok. La estación del tren. La gente que no ve los directos, Debrai, no la ha visto. No la ha visto. La gente que no ve los directos no ha visto la estación del tren. Y tú hay varios detalles que no has visto. Bienvenido a la estación del tren 2.0, Debrai. Esa es mucha tecnología para mí. Pásale, Debrai. Pagas tu boletito y... Listo. Ya estás. Ay, caray. Puertas automáticas para entrar a la estación del tren. Pásale, Debrai. Te invito. Te invito, Debrai. Te invito. Mira. Aquí viene iluminadito. Un asiento por si no ha venido tu tren. Aquí te sientas. Siéntate, Debrai. Te sientas. Me siento. Me siento. Ándale. Más patracito, Debrai. Te está volando la colín. Ándale. Ahí mero. Ahí mero. Con cobrecito. Todo bien bello. Todo bien hermoso. Mira, este ya se oxidó. Me para de pie. Este cobre de aquí ya se oxidó. Pero no hay problema como ese que un hacha no resuelva. Como vikingo, Debrai. Mira. ¿Un hacha? ¡Hala! Como vikingo, Debrai. Nada quita mejor el óxido que un hacha. Un hachazo. ¿Por qué las señoras de la casa no usan hachas para...? Ok. No sé, no sé. Deberían, ¿eh? Deberían. Bueno, esta es la estación de la casa. Les dijimos que íbamos a hacer una estación bonita y chiquita. Porque pues nada más somos dos. ¿Para qué hacer algo acá demasiado monstruoso? Pero mira, ahí está. Se ve bastante bonita. Me voy a quitar el escudo. Se ve bastante bonita. Bastante elegante. Por este lado. Bajas a donde está tu cochecito. Voy a quitar este cochecito. Y lo voy a poner de este lado. Debrai, hay una cosa que falta por completar, ¿eh? Sí. Hay una cosa que falta por completar, mira. Súbete al carrito y vete a la primera estación. Primera estación. Vámonos. Y saludas a Pepe de camino. Adiós, Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Todo bien? Hola. Eso es todo. Ah, bestia. Espérame. Yo voy a pie porque yo no tengo carrito. Ahí voy. ¿Qué pasó? ¿Ah, qué pasó? Me regresó. Debrai, ¿a dónde vas? Era para abajo. Pero me regresó. Te lo juro, mira. Vente, vente, vente. Y me rebotó. Es que no te bajaste. Es que no te bajaste. Rebotaste con otro carrito que está aquí y no te bajaste. Déjalo. Hola. Bueno, ya se ve el carrito. Está encantado ese carrito, ¿viste? Lo ve. Te pruebo. Lo ve. Es que no lo frenas. Es que cuando te bajas te tienes que poner acá. Ah, ok. Y luego quitas tu carrito y te lo guardas porque luego como regresas. Esta es la primera estación. La primera estación de la mina. Aquí es donde nosotros minamos la mina que nosotros encontramos. Aquí está, ¿no? Acá está la conexión. Que, por cierto, ya la tenemos bien desvirgada esta, ¿eh? Sí, ya. Ya la tenemos bien desvirgada esta mina. Así que poco más podemos encontrar ahí. Bueno, esta es la primera estación. La segunda estación es la que está de abajo. Llévate ese. Yo me llevo este carrito. Yo me llevo el segundo. Y con esto vas a la siguiente estación. Yo voy por acá, mira. ¡Eh, carreritas! Llegamos a la segunda estación. Detienes tu carrito. Bueno, ya se fue. Lo quitas. O sea, te bajas y lo quitas. Acuérdate que te bajas del carrito agachándote. Y lo quitas. Golpeándolo varias veces. Así lo retiras del carrito. Esta es la segunda estación del tren. Aquí es la mina épica. La mina chula. La mina perrona. Le llamo yo, Debray. La chida. La chida. Muy bien, muy bien. Estamos, como puedes ver, está bien iluminada la estación. Aquí estamos protegidos. Nada nos puede atacar aquí dentro. Aquí dentro estamos a salvo, ¿ok? Muy bien. Por si las moscas, puerta de hierro para reforzar. Uy, 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 uy. Para que, por si los creepers, puerta de hierro. Aunque puede reventar los muros, pero no era puerta. Eso tenlo por seguro. Y simplemente sales presionando la placa del suelo. Tecnología de punta, Debray. Tú presionas una placa y listo. Ya estás. Sales. Entonces, esta es la mina chida. Esta va a ser la chida. De aquí vamos a sacar todo lo demás. Que, por cierto, ya le he dado una que otra. Ya le he dado una que otra repasada. Pero, como puedes ver, todavía quedan muchas cosas que no he quitado. Como el lápiz lazuli y redstone. Hay hierro. Hay un poquito de todo. Si vienes por acá, te darás cuenta lo grande que es esta mina. Está bastante amplia, sí. Y la cantidad enorme de recursos que podemos conseguir aquí. ¿De acuerdo? Se ve. Sí, sí, sí. Esto tú no lo habías visto, Debray. Veo un creeper por allá en la parte de arriba. Ya lo vi. Pero, bueno. Aquí es donde vamos a venir a minar ya después. Ahorita, por lo pronto. Mira. Ahí viene Pepe. Disfrazado para Halloween. ¿Qué pasó, Pepe? Buenos días. ¿Listo? ¿Para Halloween? Eso. Ahí está su calaverita. Vente. Esa es la actitud. Vámonos. Ahora, para entrar de regreso, Debray, hay un botón aquí en la parte de arriba. Lo presionas y te abre las dos puertas. ¿Puedes ver? Entonces, es presionar y entrar. Así, inmediatamente. Presionas, entras. Ok. Perfecto. Y se cierran automáticamente. Ponte las puertas. No, no, no. Para una escapada estratégica. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Pues creo que de lo que tú no sabías que se había hecho, eso es todo. Eso es todo lo que he hecho. Y nada más, Debray. Nada más eso, eh. Eso es todo lo que he hecho. Nada más. Y cosas que no habías visto. Y ya es todo. Vamos de regreso a la casa. Me voy por acá. Esta vía lleva de regreso a casa, pero está incompleta porque aún nos faltan rieles, Debray. Faltan rieles propulsores. He conseguido un poquito de oro, pero bueno. Ya veremos cómo lo logramos. Ahora, para irte, pues simplemente vas por aquí. Allá te espero, Debray. Y viene el Debray. No se ha bajado el carrito. Bájate, Debray, bájate. Y quita tu carrito. Ahí está. Acuérdate que te dije que estaba incompleto, Debray. Hola, Pepe. Buenas tardes. Dirán ustedes, ¿por qué todos se llaman Pepe, epsilon? Oh, chihuahuas, déjenme con mi vida. Ah, se va el que no. Buena, buen. Buen pase, Debray. Qué buen pase, qué buen remate. Y luego aquí subes. Y ya estás en casa, sano y salvo nuevamente. ¿Qué te pareció, Debray? Tecnología de punta. Ni Obama la tiene. Ni Obama. Esta tecnología ni Obama la tiene, Debray. Espero que te haya gustado porque le eché muchísimas ganas. No, no, está de 10, está de 10, pero no está de 10. Eso es todo, Debray. Eso es todo, Debray. Ahora, Debray, ¿estás listo para la elección del día de hoy? Sí. ¿Segurísimo? Sí. Eso es todo, Debray, porque se va a poner bien loco. En honor a Halloween, Debray. En honor a Halloween, te voy a llevar a las grandes ligas. Espero que estés listo porque esto que te voy a enseñar, Debray, es de las grandes ligas. De las grandes ligas corres muchísimo peligro. Demasiado. ¿Ok? Bueno. Materiales que vamos a necesitar, Debray. Una cubeta, como esta que traigo acá. Y unos bloquecitos, como estos que tengo acá. Yo tengo de piedra, pero... Da lo mismo, da lo mismo. Bloquecitos de lo que sea. Menos de madera, eso es seguro. Así que te voy a enseñar, Debray, uno de los secretos más importantes de Minecraft. ¿Ok? El portal al mismísimo infierno. ¡Chan, chan, chan! Señor oficial, no. Te voy a enseñar cómo hacer un portal al Nether, pero aquí va una lección importantísima, Debray. Sígueme. Porque hay una cosa que falta para enseñarte. Tú, turu, tú, 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 tú. Hora de las clases. Todos los alumnos, favor de reportarse. Favor de reportarse al salón de clases. O sea... Centro de capacitación de Villa Epsilon. C.C.B.E. ¡Hala! Ya sonó la alarma, Debray. Vas a llegar tarde a clases. Por favor, haz el favor de entrar. ¿Recuerdas que te dije que le iba a decir a los dioses que se construyeron una escuela para nosotros? Sí. Pues ahí están. Los dioses nos hicieron el grandísimo favor de construir este salón de clases especialmente para nosotros, Debray. Aquí está tu pupitre. Por favor, hazme el favor de tomar asiento. Ahí me erotea. Ahí me erengues. Yo voy a tomar mi lugar como profesor. Me quito la armadura. No la voy a necesitar. Y voy a venir para acá. Señorito Debray. Dígame. Bienvenido a Ciencias del Infierno 1.0. En el capítulo del día de hoy, lo voy a llevar en un viaje a través del mismísimo infierno. Pero hay una cosa importante que tiene que saber. ¿Ve usted este pizarrón de aquí? Sí. Imagínese que hay cosas que yo le voy a explicar. Ok. ¿Entendido? Sí. Bueno, para ir al infierno se necesita hacer un portal especial. Ese portal está construido con uno de los materiales más duros de todo el Overworld. Ese material es la mismísima obsidiana. Solo que tenemos un pequeño problema, señor Debray. ¿Y ese cuál es? ¿No tenemos obsidiana? No tenemos, pero podríamos conseguir. El problema es que para conseguirla se necesita un pico de diamante. Cosa que, como usted sabrá, pues no tenemos, ¿no? No tenemos, no lo venimos manejando. Pero no se preocupe. ¿Ah, no? No se preocupe, señor Debray. ¿Ah, no? Como profesor que soy, le voy a enseñar la manera de los profesionales para ir al Nether, para crear un portal al infierno sin la necesidad de un pico de diamante. Vamos a hacer esto, 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 esto de acá. Y luego esto, así, 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 así. Y ya está. ¿Listo, Debray? Objetos que vamos a necesitar. Cubeta. ¿Cubeta? ¿Tiene su cubeta? ¿Tiene su cubeta, señor? Ok, perfecto. Cubeta y bloquecitos. Bloquecitos de algún material que no sea madera. Perfecto. Entonces creo que estamos listos, señor Debray. Ahora, solamente lo que nos falta es la ubicación. ¿Qué ubicación necesitamos? Un lago de lava. Y por suerte para nosotros, cerca de nuestra casa, tenemos uno. ¿Está listo para la elección del día de hoy? Sí. Pues, hágase, pues. Agarre sus chivas y vámonos. Ah, por cierto. ¿Qué te pareció la escuela? Está chida. Se ve bonita, ¿no? Está coqueta, ¿eh? Está bastante coqueta. Se ve bonita. Mira, aquí tenemos esta puertita que lleva al jardín Zen. ¡Hala! Lleva a este jardincito Zen, donde tenemos un laguito Zen con pececitos Zen. ¡Hala! ¿Bonito, no? ¿Qué onda con los peces? No, está coquetón. Está coquetón, la verdad. Está muy bonito. Está muy bonito. Y mira, de aquí tienes acceso al patio trasero de la casa y de todo lo demás, que nos lleva directo hacia donde está el laguito de lava. Sígame, señor Debrai. Sígame por este lado. Mire, aquí tenemos un lago de lava. ¿Ve usted este bloquecito negro que está aquí? Sí. Pues, esa es la obsidiana. Oh. ¿Cómo se crea la obsidiana? Simplemente hay que echarle agua a la lava y se crea la obsidiana. Pero vamos a necesitar hacerlo en un orden correcto. Esto se tiene que hacer en un orden preciso, señor Debrai. Dirás tú, ¿en qué orden, Epsilon? ¿En qué orden se tiene que hacer? Pues, la verdad es que casi no me acuerdo. Voy a ver si me sale. Voy a ver si me sale por qué hace tanto que no lo hago que... Que igual y lo echo a perder, ¿eh? Igual y lo echo a perder. Mira, lo que tenemos que hacer, Debrai, es lo siguiente. Cuentas un bloque, dejas uno de distancia. En el segundo bloque, pones tierra. Agarras tu cubetita de agua, señor Debrai. Ajá. Y la pones en el siguiente bloque contiguo a este. Pérese. Creo que tiene dos bloques de profundidad de esa lava. No lo tomé en cuenta. Debe de tener un bloque de profundidad, pero mira, con esto. Ah, ok, ok, ok. Venga, señor Debrai. A ver, por lo menos el de abajo ya está convertido en obsidiana. Eso seguro. En obsidiana, va, va, va. Vamos al de arriba. Ahí va. Listo. Ya está. ¿Lo ve? Estos dos bloques se acaban de convertir en obsidiana. Ahora, lo que voy a hacer es quitar el bloque de tierra que acabo de poner. Y ahora tenemos todos estos bloques de obsidiana. ¿Lo ve? ¿Lo ve, señor Debrai? Lo veo, lo veo. Ahora, de mi chance, hágase patracito. Lo que vamos a hacer ahora es construir unos bloques de tierra aquí. Uno, dos, tres bloques de tierra. Y después vamos a hacer una cunita a las de así, mira. A las de así, señor Debrai. Y ahora, con nuestra cubeta, vamos a recoger el agua que pusimos aquí abajo. Y se hace lo siguiente. A ver si me sale, porque si no va a valer caca y toda la lava se echa a perder, ¿eh? Observa. De hecho, a ver. Sáquese de ahí, por favor. Un poquito más para acá. Ándele. Desde ahí, mire. Espéctele. Pones el agua aquí y es el momento de la verdad. Perfecto. Perfecto. Todo resultó, Debrai. Todo resultó como lo tengo calculado. Calculado. Agarras lava con tu cubeta y pones... Uy, casi me caigo la lava. Pones la lava aquí. ¡Pum! Obsidiana. Agarras más lava y... ¡Pum! Obsidiana. ¡No manches! Agarras más lava y... ¡Pum! Obsidiana. ¡Hala! Agarras más lava y... ¡Pum! Obsidiana. Y luego aquí pones un bloquecito más, mira. No, ahí no. Así, así como lo estoy haciendo, ¿no? Agarras más lava y... Le pones... ¡Híjole! A ver, espera. Aquí, en esta parte ya no me estoy acordando cómo se hace esta miel. Mira, voy a agarrar y voy a hacer los de abajo. Antes de regarla, voy a hacer los de abajo. Picas un bloque hacia abajo. Aquí, en este huequito que está aquí. Ajá. Picas un bloque hacia abajo. Un bloque hacia abajo. Y tienes dos bloques libres allá, ¿no? Metes lava. Ahí. ¡Pum! Obsidiana. ¡Pum! Obsidiana. Listo. A ver, esta parte ya está. Ahora solamente me preocupa la parte de aquí. La parte de aquí, porque se supone que este bloque debería estar elevado. En algo le fallé ahí, pero hay un bloquecito. Pues a ver si sale. A ver si sale y si no sale, pues ya ni Pepe. Le ponemos aquí. No. ¡Uy! No se transformó en obsidiana. Eso es malo. Voy a recoger el agua. A ver. Voy a ponerla aquí. ¡No! ¡Valió caca todo! ¡No! 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 Ok. Todavía queda. Todavía queda lava. Todavía queda lava. Todavía sirve. Todavía sirve. Todavía sirve. Todavía sirve. Y hacer lo mismo, ¿no? Porque ya te jaló de un lado. Sería hacerlo del otro lado. ¡Ah! Es que el bloque era ahí, Debrai. ¿Dónde? ¡Ay! ¡Qué magia estoy! Bueno. Ya ni Pepe, Debrai. Ya me acordé de dónde se ponía el otro bloque. Pues aquí. Aquí. Ah, ok. Ahí en el centro se ponía. Para poder levantar el agua. Y ahora sí que se levanta el agua. Mira. ¡Pum! Obsidiana. Agarro mi agua. Quitamos todo lo que puse aquí. Esto se tiene que activar, Debrai. A ver. ¿Sabes cómo se activa? No. ¿Cómo se activa? Se activa con un sacrificio humano. ¡No! Ah, sí. No, no es cierto. No te creas. No te creas. Lo que no vamos a necesitar. Materiales, Debrai. Un lingote de hierro. Y un pedernal. Lo que vas a hacer es simplemente ponerlos en tu inventario. Ni siquiera necesitas mesa de crafteo. Acomódalos en diagonal. Hierro y pedernal. En tu mismo inventario. Encendedor. Eso. Tráigaselo, señor Debrai. Con ese encendedor crafteadísimo, lo que hacemos es venir para acá y con clic derecho, señor Debrai, préndale fuego en la base. En la base. A ver. ¡Uy! ¡Qué méndigo miedo! Hola. ¿Qué ruido fue ese? Son las almas del laberno que te llaman. Las almas del laberno. Ahora, cáigase con el encendedor. Órale. Cáigase con el encendedor. Iba a ser el de las chetas que se quedan las encendedoras. Nene, cáigase con el encendedor. Ahí está. Vea. El Nether de Debrai es una zona de siguiente nivel. O sea, si el Overworld se te hace complicado, si se te hace complicado matar esqueletos y lo demás, el invierno está, el Nether está a otro nivel. ¿Estás listo? No sabemos dónde vamos a aparecer, ¿eh? Capaz si aparecemos en medio de la nada y, o capaz si aparecemos en la orilla de un barranco. No lo sé. Cualquier cosa puede suceder, así que solamente nos queda armarnos de valor y entrar al portal al Nether. Allá vamos. No, 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 no. Teletransporteme. Teletransporteme. Oh, a su máquina. Uy, escudo, Debrai. Escudo, escudo, escudo. Sí, sí, escudo. Venga, regresemos, Debrai. Regresemos. Ok, ya vimos dónde aparecimos. Vamos a regresar a la casa. Ya que vimos dónde hemos aparecido y que no estamos en territorio hostil, podemos aprovechar para lo siguiente. Vente, Debrai. Cúrrele, cúrrele, cúrrele. Sígueme, Debrai, sígueme. Vamos a tener que hacer lo siguiente, Debrai. Sí, aprovechando que aparecimos en un lugar que no es hostil. La tenemos de gane, la tenemos de gane. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar un poquito de lana negra porque tiene que ser negra, Debrai. Tiene que ser negra. Ojo a esto, eh. Ven, ven, ven. Ya la traigo aquí, ya la traigo aquí. Lana negra y lo que vamos a hacer es fabricar unas camas negras para poder dormir en el Nether. Para poder, aprovechando que estamos en un lugar no hostil, para podernos hacer una y epicarda. Agarra tu camita y venga, vámonos. Ahora sí, qué suerte tuvimos de aparecer en un lugar que no es hostil, eh. Porque normalmente entras y te agarran a cachetadas, Debrai. Como en la casa de tu vecina, así mero. Vámonos, 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 Debrai. Traes tu camita, ¿no? Listos y preparados. Uy, ah, caray. ¿Qué pasó? Ay, es que no cargó el mundo y aparecí en medio de la nada. Vente, 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 vente. Ten mucho cuidado porque esto que tienes en tus pies, Debrai, se llama arena de almas. La arena de almas no te permite desplazarte a grande velocidad. Viene, 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 Debrai. Cuidado, cuidado. Retiro lo dicho. Las cachetadas, Debrai. Ya empezaron las cachetadas. ¿Dónde? 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 Cuidado. Esto es un esqueleto normal. Así que no hay mucho que temerle, eh. Esto es un esqueleto, Nerman. Uy, al tiro que hay un Enderman por allá. ¿No lo veas? Ya lo vi, ya lo vi. ¿No lo veas? Vente, por aquí, Debrai. Por este lado. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un agujero aquí y pones tu cama al fondo. No me dejo, te lo juro. Entonces, ¿sabes qué? Con los bloques que acabo de agarrar, voy a quitar esta arena. Vamos a poner un techito, así. Uy, al tiro que viene. Viene el chismoso, viene el chismoso. Viene tu vecina, Debrai. Viene tu vecina. A ver, a ver. ¡Órale! ¡Órale a la verdura! Venga, Debrai, ahora sí. Ahí adentro pones tu camita. Máquina. A ver. Pones tu camita y marcas tu lugar de guardado. ¿De guardado? Ok. Lección número 576 de Debrai. ¡No se puede dormir en el Nether! ¡Gracias! ¡Gracias!